El rey Juan Carlos de España y el príncipe Felipe de Asturias fueron vistos por primera vez juntos desde el anuncio de abdicación en una ceremonia militar. Ambos se presentaron en el monasterio de San Lorenzo del Escorial para asistir a los actos militares previos a la reunión conocida como la Orden de San Hermenegildo. Juan Carlos y Felipe vistieron sus correspondientes uniformes militares y saludaron a los periodistas que esperaban en la entrada del monasterio.